Quiero aprovechar esta oportunidad, si ustedes me lo permiten, y después voy a responder a todas las preguntas para reivindicar la honra de todas las instituciones de la democracia cristiana partiendo por nuestra máxima instancia partidaria, la Junta Nacional, compuesta por 700 delegados de la Junta Nacional de todo el país y esa misma institucionalidad partidaria representada por nuestra Junta Nacional que adoptó una legítima decisión respecto de respaldar las propuestas de las juntas regionales el día sábado, en la que le otorgó un mandato a nuestra Presidenta Nacional para ejercer la facultad que hoy día ha anunciado. Vale decir, la de inscribir y la de retirar candidaturas parlamentarias recogiendo también el gesto que hicimos los parlamentarios de la democracia cristiana de poner nuestros cargos a disposición. A él se le hizo ver en el día de ayer por parte del Secretario General del Partido que lo más probable es que la mesa del partido en el día de ayer iba a respaldar unánimemente a la Presidenta del Partido para ejercer las facultades que le fueron entregadas por la propia Junta Nacional. Él verá qué derechos ejerce de acuerdo a nuestra institucionalidad. Lo importante es que nosotros hemos actuado de acuerdo a nuestra institucionalidad, de acuerdo a los derechos y deberes que nos otorga la ley de partidos políticos. Los partidos políticos ahora somos sujetos de derecho público. Solo podemos hacer lo que expresamente nos atribuye la ley. Y en virtud de la ley es que se tomaron las decisiones que se tomaron el día sábado incluyendo este mandato amplio, este respaldo que se otorgó a nuestra Presidenta para inscribir y retirar las candidaturas que detenieron. La Presidenta del Partido está ejerciendo esta facultad ya que los diputados de la democracia cristiana en su gran mayoría hemos puesto todos nuestros cargos, nuestra repostulación a su disposición y en virtud del mandato que le ha otorgado la Junta Nacional para que en todos los casos y en cualquier caso ejerza esta facultad. Lo que ha señalado nuestra Presidenta es que el ejercicio de esta atribución no va a ser arbitraria, va a ser de acuerdo a la institucionalidad, de acuerdo a la ley y por eso me parece bien que un abogado de la talla, del prestigio de Patricio Zapata pueda asesorar a la Presidenta y asesorar a la mesa directiva con el objeto de que el ejercicio de esta facultad no sea arbitraria.